En el centro de unos restos de la abriga y la cigana Estas eran unas origas que trabajaban durante el verano para almacenar su comida para enganar Las origas que hagan por favor, hicieron para el invierno mientras nuestra mesa de cigana en el ritual con una cistarra bailada y cantada Ya no puede caminar ¿Qué es eso que ustedes hacen? Preparándonos para el invierno ¿Qué pasa en el invierno? La comida se escasea y hace mucho frío Por eso falta mucho, yo por eso me divierto Y se caen a cigana en el infierno a otro lugar En la ciudad donde se encuentran las abejas ¿Qué es eso que ustedes hacen? Estamos trabajando Estamos trabajando Y la ciudad solo se dedicaba a... Ustedes también se te aburrían como las ormigas Y la ciudad solo se dedicaba a cantar y bailar Y las personas trabajaban y trabajaban Y se quedaron las origas trabajando Y se pagó en el invierno Y así pasaron los meses Se encontraba la cigarra agotizando de hambre Cuando se les brindó en el hogar Ir a visitar a mis amigos las origas A ver si me dan el hogar Toc, toc ¿Quién es? Soy yo, la cigarra ¿Qué se te ofrece? Tengo hambre y frío ¿Y qué quieres que yo haga? Tú quieres comida, dame algo de comer ¿Qué hiciste en el verano? Tanto y bebí Sí, que cantan todo bajo el sol Yo por ese trabajo Y no te defloja como tú Entonces, nuestra amiga Cigarra pasó hambre y frío por no trabajar. Maravillosa, aprendimos que debemos trabajar para poder descansar y escalar algo por nuestro esfuerzo. Esta fórmula fue presentada por los alumnos de teatro a cargo de la maestra Rosita, Santiago López, Santiago López, Joaly Martínez, Andrea Leal, Kael Chirano, Iban Chirano y Brando. ¡Gracias!